Sean bienvenidos una vez más a TurboFostón, yo soy Chad, estamos en un nuevo capítulo de esta onda que se llama Wonderboy, pero güerito, capulinita, chinga, ay hijo de tu madre, siempre empiezo mal, maldita sea, quiero empezar tranquilo, quiero empezar platicando, quiero empezar poniéndome en contacto, maldita sea, y se ponen locos ustedes, a ver, esto es rápido, aquí sale este cuate, en este, no güey, no lo vi, no lo vi, la verdad no vi al murciélago que me pegó, es como piche Bob Esponja, ¿no? Ah, maldita sea, maldito murciélago, nunca he visto un murciélago en mi vida, cabrón, ¿por qué no cargas? ¿por qué no cargas? Ya, sí, sí, ya, 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 vulgar, tú no tuviste nada que ver, todo tranquilo, vamos, 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 todo tranquilo, tú rivales mil, eres el mejor, no, no está coordinando mi cerebro, mi coordinación cerebro humano, para qué les miento, no está funcionando, unos lentos, a ver, es que tú, Maldita sea, ya, 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 nada, me estoy viendo muy, muy amateur, cabrón, hijo de tu madre, desligas muy pinche rápido, cabrón, ahí vienes, ahí vienes, Te puedo oler, cabrón, te puedo oler ¡Vámonos! Suelta que se puede Vengan todos, déjense venir Soy invencible, soy eterno Soy invulnerable A todas sus porquerías Soy Dios, digo no No, ya, ya no soy Ya no me peguen, eh Todos tranquilos, somos amigos Todos somos compirris aquí No veo, no veo, no veo ¡Ah! Por quererme regresar En el mero cráneo, maldita sea ¡Maldita sea! ¡Ah! Perdí muchas vidas con ese güey Pero ya no será así, mi amigo ¿Qué crees? ¡Ya no será así! Porque ya te tengo medido, canal Esto es lo que pasa ¡Ya los tengo! A la siguiente hora sí los tengo medidos Y ya, ya Con que ustedes me Es que no me provoquen Porque van a salir perdiendo Vámonos, vámonos Tito que aquí todo está chido Vámonos, vámonos Claro que sí Tocó Coco, carajo Andar de Horrible conmigo Es que también Podría leerlo ¡Vámonos! Soy invencible Soy Tony Hawk Invencible ¿Qué más quieren? Es lo más que aún que puedes saber Descubierto siempre Vámonos Hasta L10 Hace rato no 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 Ah, tal vez me va a morir Esa cosa yo creo que me mata Entonces ya vi No agarrar a ese pincho huevito Nota para mí mismo Este sí Espérate, espérate No te desesperes, amigo ¡Ándale! ¡Qué buena jugada! No, no, no No, no, no Corre, 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 corre Eso, llegamos ahí A donde necesitamos estar Vamos ahí Eso Tranquilo Es que con paciencia Estos juegos se pasan Pero Ah Lo primero que estoy diciendo Carajo Venga Paciencia Ahí viene una pinche piedrota Ya está esperando Está tranquila Dice Yo aquí Yo de aquí soy Vámonos, rápido Tranquilo Tranquilos, tranquilos Digo, rápido Tranquilos Vámonos, vámonos Y ahora sí Este sí lo puedo agarrar ¡Áboros! Soy skater, amigo Más te vale que Ay, no, no, no La andaba cagando La andaba defecando Con un Ay, ya se acabó Ya se acabó ¡Torret! Te digo que al principio Estos juegos se ven tan bonitos Tan tranquilos Que te empiezan a sacar Los corajes Por todos lados ¿Eh? Creo que El maestro ¡Ey! ¡Oh! El maestro de estos Es el señor Mario Bros Y si habrán visto El canal antes Pues ya sabrán Que hay una serie De Mario Bros De los niveles perdidos Donde Donde pierdo más Que los niveles Es la La paciencia Y la Y la compostura ¿Saben? Son iguales Estos juegos Que se ven bien bonitos Música bien genial ¡Ay! ¡Wei! Si le estoy aventando Se tragó Una de las piedras Se tragó Todo Maldita sea Son juegos así Tranquilitos Que dices ¡Ah! ¡Vete a ver! ¡Ah! ¡No puede ser! A ver si le agarré Mira Creo Sí Este No Llévaselo a mi hijo ¿No? Cuando son morritos Toma El chimorro crece Con una Con un trama Crece con Inseguridades Crece con Todo ese tipo De cosas Y no te das cuenta Tú dices ¡No! Pues cópraselo Se va a divertir Sáquese Aquí nadie se divierte Vámonos Esto Es solamente Pura Pura Puro sufrimiento Del bueno Y de hecho La música Te termina Sacando de onda Diciendo como Ya cállate Maldita sea ¡Denme frutitas! ¡Denme comida! ¡No! Rana ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Denme comida! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Ah! Es que no se puede Uno trata Hacer bien las cosas Solo te tratan mal El juego te castiga Por eso En vez de recompensarte Vas bien chingao No te mato Piche Madre esta Piche rana Salta Pero Según te pega ¡Mira! ¡Mira! ¡Otra vez! ¿Con un demonio? Ya, ya Tranquilo Creo que Estoy un poquito alterado Vamos a tener que activar El modo Zen ¡Modo Zen! Ahora sí Estamos tranquilos Estamos leves Estamos pensando en Lo bonito que es la vida Ya, vámonos a la buena Con todas Cosas bonitas Que nos trae la vida Modo Zen Con eso podemos lograrlo Vamos tranquilos Vamos haciendo nuestro trabajo Solo así De hecho Me tranquilizo Puedo hacer bien las cosas Bien, soy invincible Y aún así Conservo el modo Zen El modo Zen Es vida Realmente no es No es algo así Este No, no lo quiero Es algo Es un Es un modo Es un ¡Uy cabrón! Joder Piche rana Es un estilo No es un modo Es un estilo de vida Ya verán Este sí lo quiero Este no Este no Ah sí ¡Baldita! ¡Se hace tan bien! Necesitaba mucho Necesitábamos Papitas fritas Modo Zen Desactivado Desactivado Es que sí Necesitaba ese modo Ya no creo que lo use ahorita Porque Este Necesito enojarme Soy como Hulk Sirvo más Enojado Molesto Con la situación Tienen que decirme cosas horrorosas Para Voy a sacar Voy a sacar el poder El poder completo Vaya Ahí viene Ahí viene Te huelo Puedo leerte Carnal ¡Puedo leerte! Te lo dije Maldita sea Este Este El nivel se me hace Bastante parecido Un chingo de ranas Por todos lados No, no, no No, no Maldita sea Ese Es que Estos niveles Tan sencillos El problema Es que Por estar Al pendiente De este carnal De que este wey No me mate De que este wey No abuse De mi De mi nobleza Me distraigo Estoy más atento A lo que No, espérate Espérate Estoy más atento A lo que ¡Ay! ¿Cómo hice eso? ¿Quién sabe? Pero lo maté Creo que fue Mi carisma Quien lo mató Quien va a aparecer Este wey Estoy mil por ciento seguro Bueno 995 por ciento seguro 990 por ciento seguro 980 por ciento seguro ¡No me sé! Ahí estás Lo sabía Maldita sea Venías con toda La maldita intención De darme Mis cates Y matarme Pero no No te resultó Mi amigo Vamos Ahora sí Necesitamos Necesitamos Esa sombrillita ¡Uh! Miren nada más ¡Ay! ¡Qué tonto! ¡Corre mi amigo! Cada vez está más resbaloso El suelo ¿Qué demonios? Eso parece Vámonos 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 Todo bien Todo bien Todo tranquilo Ya vamos a Minche jefe Que es el mismo Cada minuto Pero yo sigo Fastidiándola horriblemente ¡Ay wey! Pero este wey Tira más abajo ¿O soy yo? Señor pulgar Tranquilo Tranquilo Señor pulgar Carajo Eso Ya vio Ya vio Ya vio Está todo bien ¡Está todo bien! ¿Por qué saltas? Carajo Maldita sea Señor pulgar Debes sentirte avergonzado Carajo Te estoy diciendo Estoy coacheándote Diciendo amigo Todo está bien Está lanzando De la misma exacta manera No tienes que saltar Pero bueno Apenas ves Que te pasa Rosando un poquito Y sueltas Todo el poder En el botón Amigo Mira, mira, mira Ahí vas Ahí vas Ahí vas No está haciendo nada Ahí está Eso Tranquilo Tranquil Tranquil Maldita sea contigo Mira Wey ¿Qué estás viendo? Estás viendo Señor pulgar Demoneos Ya, si Ya, es que ya O sea Ya, esto ya es Ya es un capricho Tuyo, eh Uff Tranquilo No pasa nada No tienes que saltar Él sigue aventando Las cosas súper altas Ve Nunca nos va a dar Además tienes que ir Tanteándole el agua Ve No las llega Ve Ahí está Tranquilo Tranquilo No hace nada Ya se le cae la mascarita Y se convierte en No sé qué demonios hay A ver qué puede haber Ahí está Ya, ya se murió Un elefante Ya está Señor pulgar Demonios Hasta aquí vamos a dejar El video de hoy Tengo que hablar Bien y tranquilo Con el señor pulgar Porque me ha hecho Perder demasiadas vidas Aquí les dejo Las redes sociales Suscríbanse Comenten Denle like Compártanlo Compártanlo Con alguien querido Seguramente Se los va a agradecer Nos vemos En el siguiente video De esta serie Del capul Inita güero Nos vemos Bye ¿Qué tal?